Cada vez que te enojas, te pones tan bonita Se te encienden los ojos como neños de una hoguera Y pienso en esos tiempos cuando duermo contigo Ojalá que te enojes, has seguido y sea conmigo Cada vez que te enojas, te pones tan hermosa Te suben los colores, te haces toda primavera Yo me siento importante, saberme regañado Donde haya mucha gente, yo te pido que te enojes ¿Qué quieres? Soy afecto a los maltraños Este niño es que disfruto las tormentas y los rayos En un beso tuyo, me ha costado Esta vida que hoy yo vivo disfrutando Aquí a tu lado Cada vez que te enojas, te pones tan bonita Tu carita es de fiesta, que ha rendido por la luna Tú sigues regañando, que soy todo silencio Mientras más te enojes, más te amo Y más te quiero ¿Qué quieres? Soy afecto a los maltratos Desde niño es que disfruto las tormentas y los rayos Tener un beso tuyo, me ha costado Esta vida que hoy me gusta, caminar al lado tuyo Cada vez, cada vez que te enojas Te pones tan bonita, te pones tan bonita Tu carita es de fiera, que ha rendido por la luna Tú sigues regañando, que soy todo silencio Mientras más te enojes, más te amo Mientras más te enojes, más te quiero Mientras más te enojes, más te enojes, más te enojes